¡Hola! Me llamo Juanra, pero todo el mundo me conoce como WT. Soy diseñador gráfico especializado en tipografía. Con mi pequeño estudio he desarrollado proyectos para todo tipo de clientes y para convertir mis diseños tipográficos en una realidad, utilizo siempre Glyph. Con él, puedo tomar un lápiz, dibujar letras y, con unos pocos trucos, digitalizar mis bocetos fácilmente para convertirlos en una tipografía 100% usable. Tiene una interfaz muy intuitiva, que está siempre en constante evolución y se adapta a las necesidades de los diseñadores. Este Domestika Basic de Introducción a Glyph consta de nueve cursos en los que aprenderás a utilizar todas las herramientas para diseñar y crear tus propias tipografías. Te enseñaré desde cómo crear letras, símbolos y signos de puntuación hasta la generación de acentos y caracteres especiales. Para ello, en el primer curso, te enseñaré las posibilidades de este programa y las ventajas para diseñar tipografía. Veremos las diferencias entre Glyphs y Glyphs Mini y te enseñaré algunos complementos que podemos descargar de forma gratuita. En el segundo curso, daremos un paseo por la interfaz, veremos las dos ventanas principales, los menús y las ventanas adicionales. En el tercer curso, veremos la información de la fuente, cómo crear los másters y definirlos correctamente, cómo generar instancias y veremos otros ajustes que pueden ser de gran utilidad. En el siguiente curso, veremos las herramientas de dibujo, las plumas Bezier, tipos de punto y direcciones. También veremos las ventajas de trabajar por capas y cómo importar nuestros diseños desde Illustrator. En el quinto curso, aprenderás a dibujar letras utilizando bien los manejadores. Además, te enseñaré las herramientas de transformación, los filtros y cómo trabajar con componentes para agilizar nuestros procesos de trabajo. Con el curso 6, aprenderás los conceptos básicos sobre espaciado. Veremos cómo asignar métrics, los kernings y cómo testear el espaciado. En el curso 7, veremos qué son las OpenType Features, para qué sirven, cómo generarlas y testearlas. En el curso 8, te hablaré sobre las familias tipográficas y las fuentes variables. Aprenderás a generar y definir correctamente ejes, másters e instancias. Y por último, en el noveno curso, te enseñaré cómo hacer un chequeo previo para que podamos exportar nuestra tipografía, tanto en formato OpenType como tipografía variable. Al terminar este BASIC, podrás incorporar el diseño de tipos a tu flujo de trabajo y serás capaz de diseñar fuentes y familias tipográficas para usar en cualquier ordenador. Dale carácter a tus proyectos con tipografías creadas por ti mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!